Buenos días chavales, ahora ya voy para la cocina y bueno está chistando un poco hoy, así que luego cuando salga de trabajar, si está lloviendo seguramente no haga nada y vaya directamente a casa, pero si hace buen tiempo pues seguramente vaya al centro, que hay una zona así con los rascacielos y una vista muy bonita que todavía no he ido y quiero verlo. Ya es fin de semana, vamos, pues seguramente vaya a hacer un poco de turismo, que normal, como salgo un poco tarde y cansado de la cocina pues no me da tiempo, pero como mañana ya no hay que trabajar, pues seguramente vaya a visitar un poco la isla central de Hong Kong, donde están todos los rascacielos y toda la vista y todo. Y luego ya por la noche pues a lo mejor salimos un rato por ahí o ya veremos que hacemos. Bueno ya estoy aquí en el sitio que quería visitar hoy, he estado ya como dos semanas en Hong Kong y todavía no he venido a este sitio y ahora lo vais a ver. Es toda la vista del centro financiero de Hong Kong, con todos los edificios iluminados y aquí un poco, unos turistas chinos. Bueno, después de esperar casi una hora parece que ya va a empezar, así que está lleno de gente por aquí. Hay más gente por allá. A ver si empieza allá. Está bien, está bien. ¿Con qué sentido? Suena. Welcome. Symphony of Lights. The world's largest permanent light and sound show. Showcasing Hong Kong's spirit and energy. ¡Gracias! 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 Justo estaba en el intercambio del autobús, que ya voy para casa, y nos hemos encontrado aquí con un sitio para escalar. Bastante guapo, la verdad. O sea... Lo tiene montado con cuerdas y todo. O sea que está bastante bien. ¡Gracias! ¡Gracias!